Hola, soy Actavo, el técnico arcano y esto es Jack Davos, así que a darle intro. En los videojuegos es habitual encontrar de vez en cuando los famosos easter eggs, los cuales son secretos ya sean que estén a simple vista o en lugares del mapa a los cuales simplemente no deberías haber llegado. De vez en cuando a los desarrolladores les da por dejar una referencia a sí mismos, como una foto de él o alguien cercano, un modelo 3D sin sentido o incluso una firma. Y bueno, por esa misma razón es que yo opto por dejar en todas mis creaciones un cameo propio. Por eso mismo en este video te enseñaré todos los lugares en donde puedes encontrarme en los 6 juegos que he creado hasta ahora. Hablo de Obsidian Maze, X-Shot, Outvice, Melena Vice, Carlos Dutti la Guayaba del Tiempo y Leon vs. Casta. Todos gratis y ya disponibles en Itch. Puedes encontrar los links en la descripción. Así que a darle. Una de las razones por las cuales algunos desarrolladores optan por esta práctica o costumbre es más que nada debido al miedo de perder el reconocimiento por haber trabajado en la realización de un juego. Esto es común, considerando que varias empresas del mercado, si no es que todas, siempre pondrán el dinero en sus bolsillos antes que la satisfacción de los usuarios y fans. Lo cual daría como resultado el robar trabajo y hacerlo pasar como el de otros. Y también es como dejarle un mensaje al jugador el cual representa algo como tipo, Hola jugador, cuando encuentres este easter egg no tendrás ni idea de qué significa y eso está bien. Solo es un tributo a mí mismo por todo el esfuerzo y tiempo que dediqué a este proyecto. Dejo sangre, sudor, lágrimas, así como uno que otro fluido. Gracias por ver. Igualmente a otros devs no lo hacen, igual está bien. Después de todo esto queda a criterio propio. Personalmente yo creo que es increíble cuando creas algo por ti mismo, en especial cuando tienes la oportunidad de dejar tu firma, para que los demás sepan quién estuvo detrás de tal acto. Por ejemplo hace unos meses, realicé mi proceso de estadía profesional para titularme de ingeniero, donde creé un museo en realidad virtual con Unity y Google Cardboard. Al final y una vez que se entregó, se me permitió dejar registrado mi nombre en un lugar que estuviera a la vista de los usuarios. Ya sé que la gente le hará mi nombre y no sabrá quién chingados soy, pero al menos sabrán cómo se llama el cabrón que lo hizo. Y díganme, ¿ustedes también cuando desarrollan un juego o app también dejan su firma? Déjenlo en los comentarios que lo estaré leyendo. De hecho, la sensación de dejar tu firma no solo es pertenciente a los desarrolladores, o acaso ya olvidaron esas ocasiones donde se escapaban a las maquinitas arcade de sus barrios, en el cambio o el vuelto de las tortillas, pan, aceite, etc. Jugabas un rato y ponías tus iniciales o apodo en el puntaje más alto. Pasaba el tiempo y si tenías suerte podías ver como nadie superaba tu puntaje, y a la vez los demás se preguntaban quién era el güey que dejó el puntaje más alto. Pues bueno, ese güey eres tú, así que felicítate a ti mismo. Ahora sabiendo esto vamos a ver mis juegos, todos gratis y disponibles en Itchio. Número 1. El Vice. Este juego es más que nada una primera versión de mi otro juego Melena Vice. Este es un plataformero 2.5D en el cual debes encontrar una serie de ítems los cuales te permitirán obtener la victoria. Mi cameo lo podemos encontrar en la escena de historia o de contexto, por así decirlo. Si notas bien la organización en el estudio, podrás ver que ahí en la parte de atrás se encuentra mi logo, casi como si fuera otro adorno de la escenografía. Número 2. Obsidian Maze. Este juego es un juego 3D de perspectiva isométrica en el cual tu misión es mover al personaje por diferentes circuitos los cuales están llenos de enemigos y obstáculos. Eso sí, las hitbox de todos son exactas, lo que significa que con el más mínimo roce y con algo morirás, pero no te preocupes, ya que el personaje cuenta con vidas infinitas, lo cual no te representará ningún atraso. Así como que dependiendo del nivel donde mueras, ahí mismo podrás reaparecer, sin la necesidad de regresar hasta el inicio. Mi cameo lo podemos encontrar en el nivel número 12. En esta ocasión es bastante obvio debido a que dejé nuevamente el logo, excepto que esta vez actúa como si fuera una estatua en medio del nivel. Número 3. Ixla Shot. Este juego fue más que nada un experimento en el cual consistió en crear un juego sin programar, a base de solo mezclar diferentes paquetes de assets de las store de Unity. El resultado de eso fue un juego shooter en tercera persona con la simple dinámica de disparar a los enemigos mientras recolectas cierto número de ítems que te permitirán avanzar de nivel. Mi cameo lo podemos encontrar en el nivel número 5 dentro de este edificio. Detrás de esta pared nuevamente estará el logo como un adorno o marca que parece que lleva ahí bastante tiempo. Número 4. Melena Vice. Este juego es un plataformero de exploración en 3D con esencia retro. Me inspiré principalmente en Mario 64 para su realización. Este juego fue un tributo a cierta influencer mexicana. ¿Quieres saber quién? Pues bájate el juego y averígualo tú mismo. Mi cameo lo podemos encontrar en uno de los seis niveles. Está escondido. Es algo difícil de encontrar, pero a diferencia de los otros, con este puedes interactuar. Si lo tomas sabrás a qué me refiero. Igual quieres saber? Como te digo, bájate el juego y averígualo. Número 5. Carlos Dutti La Guayaba del Tiempo. Este es un juego 2D de plataformas el cual se creó para competir en la LoRest Jam 2023, donde el principal objetivo era crear un juego de resolución 64x64 pixeles. De más de 300 lugares quedó rankeado en la posición 125. El título traía la vida a un viejo chiste de Misa Sinfonía. Mi cameo costó en esta ocasión debido a la resolución, así que esta vez no se encuentra dentro de algún nivel o arte. Se encuentra adaptado en la ventana de créditos. En esta ocasión el logo lo recree con una resolución de 8x8 pixeles, ya que de lo contrario no se vería bien. Número 6. León vs. Casta. Este es un juego de plataformas 3D, el cual se inspira del nuevo presidente de Argentina, el león libertario Javier Milei. El juego se creó solo con fines de entretenimiento. Mi intención no era ofender a nadie, así como tampoco a los seguidores del candidato. Solo quise llevar los memes más allá. El juego se formó a base de lo que otras personas ya habían dejado bajo el ojo público. Me mantengo en neutral y por cierto, viva la libertad carajo. Mi cameo lo podemos encontrar en el nivel 3. Para ser más exacto, en esta plataforma colgante donde me encuentro en una posición pensativa mientras observo como se destroza el lugar. Aquí no recurrí exactamente al logo, más bien modelé una versión humanoide de este. Y bueno, esos serían todos mis cameos por el momento. Ya en mis próximos proyectos trataré de agregarlos de forma más original. Ya sé que el video de hoy fue bastante corto a lo que normalmente hago, pero es que esta idea me pareció interesante debido a la cantidad de juegos en donde alguien, aparte de crearlo, deja su huella. Y por qué chingona esa sensación de saber que no te pueden sacar así como así de tu juego. Es como cuando ciertas chicas corran con su chacal y luego lo borran de Facebook, miran todas las fotos y regalos de él. Tratan de sacarlos de su vida, pero nunca podrán sacarlos del video de sus 15 años. Qué cosas, ¿no? El año se está acabando y todavía no tienen con quién pasar el año nuevo o la cena familiar. Pues no se preocupen que pueden llamarme. Así es, pueden llamarme. Para que les recomiende mi video donde explico cómo conseguir algo antes de que termine el año. Link en la descripción. No se depriman cabrones, encontrarán algo y ya lo verán. En especial mi compa que acaban de cortar. Bro, si ves esto, tú tranquilo. Y bueno, en la descripción les dejaré los links a todos mis juegos para quien guste probarlos. Y luego regresar aquí y darme sus críticas constructivas. Recuerden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. También pueden seguirme en Instagram donde de vez en cuando publico algo. Igual les recuerdo que ya tengo un perfil en TikTok y otro en Twitter. Igualmente para que me sigan. Gracias por ver el video y recuerden que nos vemos luego.